¿Qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial está ya siendo controlado por corporaciones económicas, también en parte por el poder político y lo que hay en todo caso es un debate sobre quién controla y qué cosa, pero la verdad que el debate debiera ser otro. Así que para nosotros la democratización es un objetivo. La idea nuestra es que este proyecto de Consejo de la Magistratura es invotable por lo que significa la partidización concretamente y yo no creo que la justicia hoy o la nota por lo menos por lo que he leído de los periódicos se meta en esos temas. Está planteando un tema de posibilidad de manejo, de manejo de recursos, pero no va al fondo de la cuestión. Nosotros lo que nos oponemos esencialmente es a partidizar la selección de los jueces y a participar en el manejo de la justicia, que esto es lo que es esta ley que modifica la constitución del Consejo de la Magistratura. Espero que podamos tener una reunión constructiva, que escuchemos las opiniones, que escuchemos las reformas propuestas, que podamos aprobar en comisión y que mañana no avance esa idea, yo diría golpista, que ha anunciado la diputada Carrió de tratar de impedir que el Parlamento funcione y que efectivamente podamos reunirnos, sesionar como corresponde y tomar las decisiones que nos corresponden como parlamentarios en función del mandato popular que tenemos. No entendemos esta idea de vincular democracia exclusivamente con mayoría. Democracia en la sociedad moderna es mayoría, minoría, deliberación, participación, respeto a la regla de juego. La justicia es un poder del Estado, pero es un contrapoder, no tiene que estar alineada con el sentido mayoritario de las votaciones en la sociedad. Para eso está el poder del pueblo, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo, en un sistema republicano y presidencial. Lo peor que ha podido ocurrir hasta acá es que la oposición u otros sectores de la sociedad no se hubieran acercado al Congreso de la Nación para hacer conocer su postura, su propuesta, además porque la crítica es una cosa y proponer es otra. Creo que hay que examinar cuáles son los pilares fundamentales de esta reforma. En cuanto al Consejo de la Magistratura es llevar al pueblo a tener representación en el órgano que administra la función del poder judicial. Hay que poner bien en claro, no es para que el pueblo elija a los jueces o controle el pueblo directamente a los jueces, sino que hay un órgano político que es el Consejo de la Magistratura y que como todo órgano político tiene que ser integrado por la representación popular. Y a eso apunta esencialmente esta reforma.